Con este tema, hierba buenita, saludamos a todos nuestros amigos y la hinchada del Blue Big Night, amigos de Cotahuasi. ¿Cómo quieres que te quiera, si me has de olvidar mañana? Supuesto que te he querido, supuesto que te he amado, deja mi vida tranquila, no me sigas engañando. Deja mi vida tranquila, no me sigas engañando. Amigos de Cotahuasi, para todo el Perú. A las orillas del río, toqué el cadáver tendido, solo las aves del campo acompañaron mi dolor. Solo las aves del campo, acompañaron mi dolor. Ay Dios mío, Dios mío, ¿por qué me castigas tanto? La prenda que tú me has dado, no más me lo has quitado. La prenda que tú me has dado, no más me lo has quitado. Es así o no es así, es así o no es así, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. Es así o no es así, es así o no es así, tu corazón es para mí, tu corazón es para mí. Que creces a las orillas del río, ¿cómo me has de olvidar mañana sabiendo que yo te quiero? Sí o no, o tú qué dices, mi querido y estimado Angelito Lazarte, con esos vinos de Cotahuasi. ¡Gracias!